¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbilliz y aquí continuamos con Pokémon Sol. Y nada, estoy aquí en la entrada del centro Pokémon de la ruta 5 después de... Me pica la nariz. Después de habernos enfrentado a Gladiolo. Bueno, pues se llama Gladio, pero nosotros lo llamamos Gladiolo. Y bueno, pues nada, que aparte de rebuscar un poquillo por aquí... Creo que por aquí ya había venido. O no, o no. Vamos a rebuscar un poquillo por esta zona. Hablaremos con la gente que hay dentro del centro Pokémon. Y luego ya veremos a lo que hacemos. Bueno, he cambiado aquí un poquito el orden de mis Pokémon. El primero, pues he puesto a Don Pedrolo. Y también he quitado a Snorlax del equipo. Y en su lugar he puesto a... A uno que ahora mismo no me acuerdo. He puesto a otro. Sí, a Pokémon plantada. Es que necesito a alguien con planta en el equipo. Porque si no, no me quedo tranquila. Si no, no me quedo tranquila. Bueno, pues por aquí de momento no podemos pasar, ¿vale? Que era lo que no podía pasar antes, obviamente. Y por ahí pues no se puede ir. No sé si más adelante se puede ir por otro lado. Aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos un pequeño caminito. ¡Oh, mira! Unas vallas. Vamos a recoger vallas. Unas vallas y un entrenador Pokémon ahí. Que como nos acerquemos demasiado... Pues nos lanza a combate. Y ahora mismo no quiero combatir con él. Vale, esto por aquí. Pasamos así discretamente por la espalda. A ver, creo que me quedaba un... Creo que me quedaba un repelente. Vamos a ver si es así. Sí, me quedaba un repelente. Vamos a utilizar repelente. Usar. Repelente usado. Y voy adentrándome por aquí. Mira, mira, mira. Lo que había aquí. Es que ese camino era súper sospechoso. La MT57. Me gustan los posbuelos estos de agua. ¿Quiere ir a pescar? Uno de ellos. ¿No se puede ir a pescar? Qué mal. Vale, pues esto era la bifurcación esa. Pues ya está. Vamos a hablar con los que había dentro del centro Pokémon. Lo dicho, no estoy combatiendo contra los entrenadores de las rutas. O estoy evitando combatir con los entrenadores de la ruta. Para poder luego, fuera de cámara, poder coger yo a Pokémon que me vayan interesando un poquito más. Y así entrenar. A ver, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Un directo. Muy bien. Si alguno de tus Pokémon lleva el objeto directo, nos dará más fácil asestar un golpe crítico. Vamos a coger algo. Vamos a comprar alguna cosilla. Tenemos Pokéball, Superball. Proción, Superproción, Antídoto, Antihielo, Cuerda Huida. Vamos a coger un par de repelentes. Vale. Y a ver. Pokéball solo tengo una. Vamos a coger 10. Que cuando cogemos 10 nos dan de regalo una Honor Ball. Ahí está. No quiero más Pokéballs. Pero si cogemos 10 Super Balls también. Creo que no. A ver. Sí. Aquí tienes. No, solo con las Pokéballs normales. No, solo con las Pokéballs normales nos dan la Honor Ball. Ahí tenemos un Slow Pop. A ver, aquí. Un Boneswood que es perfecto para la colina Saltaguan. Que lo cambiaría de buena gana por un Lilliput. Porque eso es mi debilidad. ¿Qué dices? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Entonces tendré que capturar a otro Lilliput. Ahí lo tenemos. Pues Nuria, que era nuestra pequeña Lilliput. Va a ser la responsable aquí de este intercambio. Bueno, me lo voy a apuntar que voy a necesitar un Lilliput. Venga. Ahí lo tengo. Intercambio. Me gusta la animación aquí de intercambio. ¡Ay, qué mono el bichito este! Que persona bellotita. Qué cosa más kawaii. Y tiene que pintar de ser tipo planta. ¿Qué qué se ha enviado a Sweetie? Cuida bien de Sweetie. Sweetie. Es Bonesweet. Tiene el registro en la Pokédex. Tiene tres evoluciones. Ahora voy a echar un vistazo a ver de qué es exactamente. Planta. Tiene fijo que es planta. Planta. Pokémon fruto. Vale. Ahora voy a ir a mi... A mi ordenador. Sí, también suena una cucada. Sí, pero mejor no los pachurramos demasiado. Me voy a hacer que lo convirtamos en zumo. Nuestro Pokémon de movimiento de tipo planta. Bueno, también nos sirve un Pokémon de tipo eléctrico. Que la de Trocadón nos hace pupa. A ver. Favor. Esto es misión secundaria. Gracias por tu atención. Estoy investigando la relación entre la presencia de ciertos Pokémon y la calidad del agua. Ahora mismo estoy comprobando la situación en la colina Saltagua. Me gustaría saber si es posible encontrar Fibas allí. Pero eso me da fatal la pesca y no avanzo en mis estudios. Por eso quería pedirte que me hicieras un trabajito. Un Fibas. Vale. Pero no tengo caña. Vamos a hablar aquí con el señor de la cafetería. ¿Qué me gustaría tomar hoy? Pues vamos a tomar... Un zumo de piña. Sí. ¿Por qué hablo con él y hago esto? Porque nos dan cositas, ¿no? Ahora voy a ver si me va... Voy a ver si me da las pokeabas. ¿Por qué? Porque estuve... Bueno, cambié el cartucho de consola. Cambié... Vale. Cambié el cartucho de consola y al volverla a poner en esta... O sea, para farmear y mirar cositas y demás. Y al volverla a poner aquí... No me reconoce... Ahí como si hubiera pasado el tiempo correctamente. Bueno, no me pasa nada. Vamos a ver. Lo he dicho. A ver. ¿Tú qué tienes, Benico? Buah, o sea, la picadura es una caca. Camadería, giro rápido, hoja afilada. Nos vamos a moverlo y lo voy a cambiar a mi... A Michelle, que era planta hada. Por Sweetie. ¿Vale? Que es planta. Y tiene un poquito más de nivel también. Bueno, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a seguir avanzando un poquito. Por aquí ya he venido. Nos adentramos por acá. Colina. Colina Saltagua. A ver qué nos cuenta aquí... Esta chica. Hola, mi nombre es Nereida. Desempeñé la labor de capitana de este lugar. La colina Saltagua. Tienes aspecto de ser una entrenadora muy hábil. Si fueras tan amable, ¿podrías brindarme tu ayuda? Eh, claro. Vamos a ser amable. Excelente. En este caso sígueme, por favor. Eh, vale. Vamos a seguirte. Vamos a seguir a Nereida hasta la colina. Estos lados. Que nos acompañan aquí en el... Mira, 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 mira lo que tenemos aquí. Una Maya Ball. No, tú eres combate. Está bien esto que te identifiquen un poco si es combate o no. Justo al salir de la hierba. Justo al salir de la hierba. Ah, hay un Psyduck. Ya tenemos un Psyduck. Ya tenemos un Psyduck. Vale, Psyduck utiliza ataques de tipo psíquico. Se llama Psy, de psíquico, pero es de agua. Eso me despista a mí un montón. Vamos a utilizar Chispa. Chispa para Psyduck. Súper eficaz. Bueno, nos hacen un golpe de furia. Aguantamos bien, aguantamos bien. Ahí estamos, bien aguantado. Bueno, ya está bien, Psyduck. No te pases. ¿Qué te estás pasando? Y pide ayuda y viene... ¡Otro Psyduck! Toma ya. Bueno. Qué pena que no afecten a los dos. Vamos a quitarnos de en medio al primer Psyduck. Porque ya le he cogido manía. Así que ha pedido ayuda por el Whatsapp. Venga, Psyduck fuera. Todos ganamos experiencia. Hidropulso. Ahí. Venga, aguantamos. Vamos a utilizar... Chispa. Ahí va. Bueno, pero no pasa nada. Le dará al otro lado también. Ahí está. Súper eficaz. Venga, a ver si te quedas paralizado. No. Usa pistola. Usa pistola agua. No pasa nada. Volvemos a la carga. Y a ver un segundo. Potencia 65. Decisión 100. Y potencia 40. Decisión 100. Vale. Ahora con un Impacto Leno pues ya tendremos bastante. Digo yo. Tal, le queda poquito. Vamos allá, Don Pedrolo. Que yo sé que tú puedes. Ahí. Y perfecto. Súper eficaz. Y el Zayda que ha venido a través de un mensaje de WhatsApp ha sido debilitado. Vamos a cuidarlo un poquito. Hola, bonito. Ay. Mi ojitos. Ojitos tiernos. Bueno, ojito tierno porque solo tiene uno. Vamos a secar. Es de acero. No voy a hacer que se nos oxide. Vale. Ay, bonito. Ay, 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 ay. Un mimito, un mimito. Y te voy a dar una vita, ¿vale? Te voy a dar una vita. Toma. Una vita. Come con el ojo. Me encanta. Es súper gracioso eso. Venga, hay otro mimito. Y nos vamos. Ahora. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso sí. Le voy a dar una poción. Bolsa. Poción. Usar. Con don pedrolo. Perfecto. Sara, ya está. Nos vamos por aquí. A ver, a ver. Ah, vale. Ahí está. Ahí está. Hola, muy buenas. Mira, fíjate en eso. ¿En qué? Un remolino. ¿Ves qué salpicaduras tan intensas? Tal vez sean señales de algún Pokémon formidable. Precisamente, es eso lo que desearía que averiguaras. ¿Qué las está causando? Por supuesto, no te voy a obligar a alcanzarlas a nado. Tengo un obsequio fantástico que te resultará muy práctico. Oh, Lapras. A lo menos de Lapras, puedes navegar por el agüita. Ah, ay. Vale. Vamos a ver. Vamos a acceder un momento. No. Esto era así. Vale. Vamos a acoger a Lapras. Luego le asignaré ahí un botón. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí sí puedo poner a estos, ¿no? A ver, vamos a ver. No. Bueno, es igual. Es gracioso, eso sí. Ahora, venga. Vamos a cambiar a Lapras. A Agüita. Ah, mira, ahí tenemos un... ¡Oh, qué objeto! ¡Oh! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto la entradora! Estaba bien el agua ahí. ¡Me ha visto! Bueno, pues no pasa nada. Haremos combate Pokémon contra ella. ¡Tarán, tarán! ¡Chao! La mochilera Carmen nos desafía. Venga, vamos a ver. ¡Flechi! Vale. Pues aquí va Don Pedrolo. Venga, 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 va. ¡Luchemos, luchemos! Vamos a utilizar Chispa. ¡Tarán! Que es súper eficaz. Eso ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. ¿Qué? ¿Por qué es... Bueno, ganamos puntitos de experiencia y la progresilla ha perdido y nos da 408 PokéDólares. Venga, va, sigamos. Ahora mismo quiero recoger ese Poké Objeto. ¡Cózame ese Poké Objeto! Ahí está. Cozamos el Poké Objeto. Un Especial X. Volvemos a coger la Prance. Sí, ya sé que puedo ponerlos en la cruceta. Pero bueno. Que sí, que ya voy para allá. A ver, venga. ¿Qué le pasa a las salpicaduras? Oh, son un montón de pecesillos que se han ido corriendo por ahí. Ahora es menos. A ver, ¿qué hay aquí? Hmm, sospechoso. ¡Uy, qué es esto! ¡Ugwishiwashi! ¡Ja, qué bueno! ¡Ugwishiwashi! Pues esto no lo tengo. Vamos a usar... Impacto no es más débil. A ver si... Si consigo debilitarlo, pero no del todo. No. Demasiado. Demasiado fuerte aún. No va a pasar. Hombre, Sweetie sube de nivel. Y quiero aprender dulce aroma. A ver... Este no. Este, ¿qué hace? Ataque agilatorio. Bueno, esto hace un poquito de daño. Vamos a cambiarlo por salpicadura, porque es total. Salpicadura no hace absolutamente nada. Vale. Y Sweetie aprende dulce aroma. Estupendo. Boss también sube de nivel 17. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Y no he podido capturar a ese Pokémon. Vaya. De modo que era un Wishiwashi el que originaba esas salpicaduras. ¿Quién iba a pensar que un Pokémon así de pequeño pudiera agitar el agua de esa manera? Plash, plash. Uy. ¿Y eso? ¿Lo oyes? Pero si cumplimos esas salpicaduras todavía más intensas a lo lejos. Serán de un Pokémon o de una persona. En cualquier caso, vayamos a comprobarlo. Probarlo. A ver. Pues no. No sé de dónde. No oigo ningún ruido de salpicaduras. Pero va. Iremos a investigar. Ah, mira lo que he encontrado aquí. Un revivir. Bien. ¿Y dónde se supone que está el nuevo ruido de salpicaduras? ¿Dónde se supone que están? ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, aquí. Genial. ¿Qué nos cuentas, Nereida? Mira. Allí. A todo esto. ¿Cómo te llamabas? Ah, Alicea. Claro. Es un nombre precioso. Fíjate en eso de allí. ¿Quién puede agitar el agua? Ay, otra vez. Pues seguro que es otro wishiwashi. Otro pescado. Que sí, que sí. Que voy, que voy. Que voy. Que ya voy. Bien, vamos a ver. A ver. ¿Qué hay por aquí? Un montón de pececillos. Y si nos acercamos más. Pues será otro wishiwashi. Al igual que en el otro lado. ¿Ves? Otro wishiwashi. A ver si este no me lo cargo. Debería hacerle otro tipo de ataque. No, este nivel 18. Es un nivel más. Es un nivel más. Vamos a hacer un placaje. Placaje. Es que este lo hace muy poquito. Este usa cinta. Nos pega ahí un gollejón. Pide ayuda. Ya estamos. Ahí hay otro wishiwashi. También nivel 18. Entonces lo que voy a hacer es... Vamos a ver si... Este es súper eficaz. Bueno, a ver, no. Sí, súper eficaz es fijo. Me refiero a ver si lo debilito del todo. Sí. Sí, sí, sí. Es un nivel más que el otro, pero sigue siendo demasiado potente. Bueno, subimos de nivel. Seguiremos pegándole un poco a este de aquí. Vale. Salmuera. Bueno, aún aguantamos un poquito. No, más whatsapps. No, por favor. Ala, otro whatsapp. Otro whatsapp. Pues sabes qué te digo. ¿Qué? Fuera. Ala, no te quiero ni ver. Venga, suelta. Ahí. Se estaba pensando, ¿eh? Se estaba pensando. Vale, pues wishiwashi debilitado. Está muy pesaica con el whatsapp aquí. Y usa salmuera. Vamos a tener que utilizar una poción. Vamos a tener que utilizar una poción. Bolsita, bolsita. Súper poción. Sí, súper poción. Usar a Don Pedro. Venga. A ver, es que claro, son demasiado poderosos estos ataques. Vamos a luchar. Vamos a utilizar placas que voy a ir debilitándolo poquito a poco. A ver, venga. Un poquito por aquí. Ah, Cuaro. ¿Qué hace, Cuaro? Se ha rodeado un mantito de agua. Y se va curando. Muy bien. Toma ya. Vamos allá con la caja de nuevo. A ver, venga, venga, venga. Déjame que te capture. Porfa, please. Porfa, please. Déjame que te capture. Venga, voy a lanzarle una Pokébos ya. Y voy a lanzarle una Super Bowl. A ver si así... Voy preparando por si acaso. Ya la lista. Vale. No. Bicho Troll. ¿Qué hago? Me arriesgo, me arriesgo. Me voy a arriesgar a hacer otro placaje. Venga, va. Trae un poco justo, ¿eh? No, lo he debilitado. Cachis. Cachis, cachis, cachis. Bueno. Hola, ojito tierno. ¿Qué pasa? A ver, vamos a secarlo un poquito. Claro que es lo que tiene aquí enfrentarse a Pokémon de tipo agua. Que sale tochiscao. Y... Ay, estupendo. Hola, ya era un mimito por aquí. Tiki, 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 mimito. Hola, y nos vamos. Ya está. Que ya te he dado antes un aba, ¿eh? Y te lo has comido con el ojo. Es más literal. Ha empezado a llover. Qué curioso. Así que era otro wishiwashi que no originaba esas picaduras. Pero yo estaba convencida que el culpable era un nadador impetuoso. Hola, otro plash plash. Más picaduras. Sí, seguro que es otro Pokémon. Seguro que es otro Pokémon. A ver. Espera, que por aquí esto tiene... No, por aquí es por donde hemos venido. Sí, creo que por aquí es por donde hemos venido. Epa, epa, epa. Vamos, a ver. Damos una vueltas y te aceré aquí. A ver si hubiera algo interesante para recoger. Aquí me pinta. Así que, nos vamos. Ahí la tenemos de nuevo. La Corina Satawa. En su interior habita ese Pokémon legendario que según el folclore era la reencarnación del mar. ¡Qué ogre! ¡Guau! ¿Qué va? Solo estaba de broma. ¡Aww! Nos encontramos muy cerca de la costa. ¿Qué será ese ruido de salpicaduras que proviene del mar? ¡Ah! Ya caigo. Cuando llueve, los movimientos de tipo agua aumentan un 50% su potencia. ¿Esas salpicaduras serán obra de un Pokémon cuyos movimientos han potenciado la lluvia? Algo me huele a Miaus encerrado. Muy bueno. Vamos a ver qué ocurre porque... A Miaus encerrado. Alisea, has llegado bien lejos. He podido decir incluso que has mordido el anzuelo. ¡No! Atravesar la puerta del capitán tiene una consecuencia. Que estás a punto de afrontar una prueba. Y la mía consiste en derrotar al Pokémon dominante que llaman Amo y Señor de los Mares. Ves esas salpicaduras a lo lejos tal vez se llevan a la presencia de un Pokémon dominante. ¿Quién sale? Quizá los Wishiwashi de antes han vuelto con refuerzos para vengarse. Demuéstrame tu valía derribando al Pokémon dominante. Vuelvo a decir que hasta que superes la prueba no podrás atrapar a ningún Pokémon. Que comience la prueba. Pero, pero... La prueba la vamos a ver en el próximo episodio. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!